Solicitamos la detención de Sarayvay Garcés Rusa por obstaculizar el proceso judicial y el día de hoy solicitamos la detención de Mariano Manzi. ¿Qué es lo que ocurre acá? Del primer informe al que pudimos tener acceso y presentarlo ante la Justicia Federal sobre lo que llamamos la ruta del dinero, surge que Mariano Manzi tendría 700.000 dólares. Lamentablemente, habiendo pedido habilitación de día y hora de que se haga de manera expedita y con gran celeridad la investigación y se decrete el escrito que presentamos, hasta el día de la fecha todavía la Justicia no se expidió. Es decir, que hay demoras en cuanto al tratamiento de la presentación que hicimos. Usted imagínese que van a ser 30 presentaciones, el día de hoy presentaremos la segunda de la ruta del dinero y todavía no han decretado la primera. O sea, que a este paso pasaríamos al año 2024. Lo que nos preocupa gravemente es que, por ejemplo, en el caso de Mariano Manzi, consideramos nosotros, y tenemos información, que tuvo transacciones y actuaba como intermediario en las operaciones de Ademar Bachiani. En las ventas que hacían de las propiedades de Ademar Bachiani, él era un intermediario, es decir, conocía el manejo en profundidad. Hay una operación en particular que nos llamó mucho la atención, por más de 300.000 dólares, si no me equivoco, en la que habría comprado José Blas. Entonces, las preguntas que surgen acá, ¿lo dijo eso Mariano Manzi ante la justicia? ¿Se investigó de dónde procedía el dinero de José Blas? ¿Esa operación, si realmente existió y es así, ya fue investigada en profundidad? Ha pasado un año y medio prácticamente desde el inicio de la investigación y todavía no se ha encontrado ni un centavo. Lo que nosotros pretendemos con este trabajo que están haciendo nuestros clientes, es saber dónde está la plata, porque si usted multiplica a valor dólar oficial o a dólar blue, son casi 500 millones de dólares, es decir, prácticamente una fortuna de dinero que le han quitado los catamarqueños y a personas del resto del país, y la justicia federal, con el lamentable accionar que tuvo el fiscal Santos Reynoso ya retirado, a Dios gracias, de la causa, no han encontrado ni un centavo, ni en allanamiento, ni en hacer el seguimiento de la ruta del dinero, ni nada. No hay un peso que se haya encontrado. Y la única plata que apareció, que fue ese dinero que se pagó en el mes de mayo, todavía al día de hoy, ya cumplido el año de eso, no saben quién pagó. Es inconcebible. Entonces, sí, dígame. Esta presentación con Mariano Nancy, también hay un sector, los posiciones de Catamarca, los pueden entender como políticos en estos tiempos ya electorales. ¿En los próximos informes, ¿haben más sectores o políticos ligados a la causa? Bueno, mire, lo que vaya a aparecer en los otros informes no lo manejo yo porque lo manejan los técnicos. Lo que sí puedo decirle es que si hay algo que a mí no se me puede señalar es con que sea que yo apunto a determinado sector político porque hace un mes atrás pedí nuevamente la imputación del tronco Jalil, hermano del gobernador. Y todo el mundo sabe que cuando realizo presentaciones las realizo sin tener en consideración de qué color político es sino la participación criminal que podría haber tenido en la causa. Es así que tanto hemos pedido la imputación del tronco Jalil, hemos pedido que se citen a funcionarios, ahora en estos próximos días vamos a pedir que se citen a intendentes pero yo no me estoy fijando si son radicales de Cambiemos. Yo lo que me estoy fijando y la investigación que hacemos es si esos intendentes ponían plata dentro de la empresa y de dónde sacaban esa plata porque usted explíqueme si un intendente de Catamarca tiene un sueldo de 300 mil pesos ¿cómo hacía para poder invertir en la empresa Ademar más de 100, 200 millones de pesos? ¿De dónde salía ese dinero? ¿Les caía de dónde? También pedimos hace un mes atrás que se investigue que aún la justicia lamentable y dolorosamente no lo hizo si es que existía relación entre el Ministerio de Desarrollo Social con la empresa de Ademar Bacchiani. ¿Por qué hicimos esa presentación? Porque el doctor Sarkis, representante de la familia del fallecido ministro Rojas hizo una referencia a eso en uno de los medios catamarqueños diciendo claramente que debía investigarse si es que existía o no existía una relación del Ministerio con la empresa. La información que nosotros manejamos y que debe ser la justicia quien investigue es que sí existía en Catamarca una relación directa de la política con estas financieras, tanto con RT como con Ademar. Vea usted que al día de hoy, después de un año y medio, usted no tiene un imputado y dentro de la causa póngase a buscar cuántos funcionarios del gobierno de Catamarca o responsables del Ministerio fueron citados. Cada día se hace más difícil para nosotros que usted bien sabe que vivimos en Tucumán acceder a información de ese tipo. ¿Por qué? Porque un intendente de determinado municipio no iba él en su camioneta oficial o en su auto a Ademar. Mandaban gente, mandaban testaferro. Esa investigación debe realizarla en profundidad la justicia. Como vemos que no lo está haciendo, somos nosotros que con distintos clientes, distintas fuentes de información, nos vamos manejando con mucho cuidado para tener el listado completo y una vez que lo tengamos y vamos a pedir medidas más rigurosas como allanamientos y demás, aún no podemos dar a conocer. Porque si yo hoy le digo en esta nota lo vamos a allanar a tal intendente, el día que vayamos a allanar no vamos a encontrar ni una lata de cerveza.